Buenas noches, hemos estado por ahí con la nietecilla, llevamos un tiempo perdido, ha venido la nieta, la niña, el yerno, hemos estado con la familia aquí unos pocos días perdido. Y luego estaba Mateo, Mateo es un amigo mío y compañero de trabajo, es chileno, y dice, me ha dado un postre que recuerda es que lo hacía tu abuela allí en Chile en el campo, lo único que pasa es que dice que tu abuela lo hacía con una salsa de vino, yo lo voy a hacer con leche, Mateo me ha dicho que se llamaba, que creía que recordaba que se llamaba macho ruso o macho ruso o macho rubio, dependiendo de la parte de Chile que fuera. Yo lo he buscado en internet y lo he visto una chilena como lo hace, entonces lo voy a hacer tal y como lo hace ella. Necesitamos, esto es muy barato, necesitamos harina de maicena, harina de maíz refinada de maíz, que esto sería unos 85 gramos, 15 gramos, en cucharadas, zopera sería una cucharada zopera algo colmada, harina de trigo normal y corriente, esto es muy barato como ya digo, 85 gramos, 85 gramos que vendrían a hacer 6 cucharadas, no, si, 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 lleva razón, perdona, perdóname, me perdona, si, si te perdono, 6 cucharadas zopera, colmadita, colmadita, azúcar normal y corriente, azúcar blanquilla, esto si lo sé, son 5 cucharadas y de 100, entre 100 y 100 gramos, 100 gramos, esto varía dependiendo de los dulces que os guste, necesitamos esencia de vainilla, resulta que la que teníamos ahí, esta cumplía hace 5 meses, entonces tenemos un sobre de azúcar vainillado, por lo tanto, echaremos 100 gramos de azúcar solo, que hemos dicho cuántas cucharadas que eran, 5, 5 cucharadas, y nosotros, eh, nosotros, le vamos a echar el azúcar vainillado, ahí, 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 ahí lo has dado, eh, teníamos también una rama de vainilla, dos ramas de vainilla, y estaban más secas que, nada, estamos tirando esto, que luego nos queda, o si te trae, se calla el trapo y todo, cariño, si, te voy a ir el topo, pero donde íbamos, canela, una rama de canela, media rama de canela, para infusionar la leche, un litro de leche, que la vamos a quitar aquí sobre un vaso, cuando esté ya caliente, un poquito, cuando esté un poco, no, yo creo que aquí está frío, ah, vale, así voy más rápido, un litro de leche de la que queráis, de la que os guste, no tiene por qué hacer leche entera, eh, puede ser semidenotada, o puede ser leche filactosa, según dice esta mujer, y la cáscara de naranja, que voy a, a pelarla con el pelador este, y ya está, caramelo líquido, porque ya hace caramelo, pero nosotros lo vamos a utilizar por la vía rápida, vamos a hacer caramelo líquido, ya estoy muy enrollado, así que voy a pelar la manzana, no, la pera, tiene naranja, ah, bueno, la naranja, venga. Llega un hombre que es del sur, y lo habla todo con la zeta. Hemos separado medio vaso de leche por ahí, para la harina, para la harina, el resto de leche la vamos a asar, en un cazo, ya he hecho la leche, podéis utilizar la que más os guste. Añadimos nuestra cáscara de naranja, estamos pelados con el pelador, procurad que no tenga mucho blanco, que lo blanco es lo que amarga, y nuestra rama de canela, la vainilla nos vamos a parar un poco, la llevamos a ebullición, con el azúcar. ¿Qué? El azúcar. ¿También? Claro. Cariño, es que me estás estresando, tú, ¿hay que echarlo ahora? Sí. El azúcar, que era sobre 100. 100, 110 gramos, dependiendo de lo dulce que os guste. Esto lo vamos a dejar que infusione sobre 15 minutos. Vale, mientras se nos va infusionando el azúcar, digo el azúcar, la leche con la cáscara de naranja y la canela, vamos a hallar caramelo líquido, en un recipiente, sea redondo, una fuente la que vayas a utilizar. Lo repartimos un poco, y lo dejamos aquí aparte, mientras se nos va infusionando eso, para luego añadirlo. Si lo hacéis, lo hacéis casero, mejor que mejor que este comprado, ¿eh? Esto ya está hirviendo, con nuestra cáscara de naranja y nuestra, nuestra media varilla de canela. Si acaso vais, que la leche es muy pura y se os sube mucho, le añadís un poquitín de agua, ¿eh? Para que no se os suba. Pasados 15 minutos, vamos a retirar de nuestra leche infusionada, lo que son las cáscaras de naranja y la canela. Voy a apagar el fuego y la dejamos que se vaya enfriando algo. Vamos a añadir la leche que teníamos reservada, sobre medio barro por ahí, a la jarra de la batidora, digo, sí, a la jarra de la batidora, pues te lo vamos a batir. Esto eran 15 gramos de harina de maíz refinada, maicena, lo cual equivalía a una cucharada de azopera. Y esto eran 85 gramos, lo cual equivalía a 6 cucharadas de azopera, ¿eh? Ya son 5 y media, 6 cucharadas de azopera. La esencia de vainilla la teníamos que haber añadido antes, la vamos a añadir. En nuestro caso no tenemos, era una cucharadita de esencia de vainilla, no tenemos esencia de vainilla, hemos añadido azúcar a vainilla. Había que echar una milla más de harina, ¿no? ¿De harina? Sí, has tirado la mitad. No, cariño, por aquí está bien ya. Vamos a batir esto bien batido. Hemos vuelto a darle fuego a la leche una vez que la hemos sacado, la leche infusionada, una vez que la hemos sacado, las ramas de canela y las cáscaras en blanca. Mi cariño lleva razón, de ver esa harina, según lo, luego, lo duro, lo grueso que lo queráis. Como yo soy de pueblo, bueno, de pueblo no, de cortijo, para asegurarme de que no tengo grumos, de que no me quedan grumos, porque hasta ahora no sé yo si lo he batido bien o no. Simplemente lo cuelo por el sino y así me aseguro de que no tengo grumos. Efectivamente, cariño, soy un monstruo, mira, un monstruo, pero de feo. Ahí está. Ahora bien. Esto cuando vuelva a hervir, lo vamos a tener que dejar un par de minutos hirviendo, cuando arranque el hervor, un par de minutos, para que se le quite el sabor a crudo a las dos harinas que le hemos añadido, lleva un minuto hirviendo, eh, y aquí no te puedes parar que se te pega. Pues después de un minuto hirviendo, se apaga el fuego y ya lo vamos a amasar. Se le echa en el cachucho. Sí, lo vamos a amasar al molde que haya elegido, bien sea rectangular o bien sea circular, al que haya elegido. Ahora lo apuro. Ahora mismo terminamos de apurarlo. Nuestro macho ruso está caliente, por lo tanto lo dejamos que enfríe. Y una vez que se quede frío y foge el macho, pues lo tapamos con film y lo metemos en la nevera, en el refrigerador. Tendrá que estar mínimo un par de horas, tres, hasta que cuaje. Voy a apurar esto. Muy buenas. Aquí tenemos ya nuestro macho ruso que lo acabamos de sacar de la nevera. Y en cuanto demos cuenta del arroz, daremos cuenta del macho ruso. A veces yo soy capaz de desmoldarlo, porque yo me di este molde, me di el litro de agua de cebolla aquí, pero no contaba con que al estar la leche hirviendo 15 minutos con la canela y la cáscara de naranja, aromatizándola, se bajaría el volumen. Eso es lo que yo le encontré, para que veáis las luces que tengo. Aquí está nuestro macho ruso. Rusia es muy buena. En Rusia hay machos rusos. Está la anzaladilla rusa también, que es de Rusia. Y la fileta rusa. Están los filetes rusos. Y están los mantecados y los polvorrajes de las tepas, de las tepas rusas, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. Esto se puede acompañar con algo de miel. Ahí lo voy a dejar. Hasta que veáis cómo ha quedado. Con miel, con nata, con salsa de vino, como decía Mateo. En fin, eso ya queda vuestra elección. En acompañamiento. ¿Veis cómo ha quedado? Macho ruso. Viva Rusia. Slitvai. Slitvai. Slitvai.